Música 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 Tenemos que llevar algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindas cuentas a nadie No te vas con el cuerpo Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde Conmigo ella se pierde Se va a dejar de la boca 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 ¡Bum! Se va a dejar de la boca ¡Se va a dejar de la boca! ¡Suscríbete al canal!